Música Así como Santiago del Estero es la madre de las ciudades, hay alguna raza que es la madre de las razas. Y el mastín tibetano es quizá una de las razas más antiguas del mundo. En serio te digo, ¿eh? O sea, buscá, mirá por todos los libros y te vas a dar cuenta que... Mastín tibetano, ¿no? Mastín tibetano. Todos los grandes molosos, todos los perros que estuvieron allí en Roma, en el viejo imperio romano y que después se fueron desperdigando, Rottweiler, San Bernardo, Mastín español, todos los grandes molosos derivaron del Mastín del Tíbet. Y ese Mastín del Tíbet estará hoy con nosotros. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparasitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brower. ¿Qué sucede si un pez presenta puntos blancos en su piel? ¿El pez tiene parásitos? ¿El pez está desobando? ¿O es muy viejo? Te dije que te iba a traer un Mastín del Tíbet que lo trajo Ariel, su dueño, y Pablo, su guía, su handler, como quiera llamarlo. Ariel, Mastín del Tíbet, dije que era una de las razas madre de otra raza. Es como el Santiago del Estero de los perros. Es decir, la madre de ciudades, la madre de las razas. ¿Es verdad? Es verdad. En realidad hay registros por la literatura, que hace muchos años ya estaba en la China, Marco Polo dejó registro de eso. También hay registros bien fidedignos en Grecia, el cuarto o quinto siglo antes de Cristo. Y ahí vamos por 2.500. Y ahí ya tenemos un par de miles. Ya tenés 2.500 y 3.000. O sea, tenés 2.500 y tenés un par de miles encima. Si yo te tengo que preguntar, Pablito, ¿qué características tiene un Mastín del Tíbet? ¿Cuál es esa característica? Mirá, es un perro sumamente protector, tranquilo, introvertido, como son la mayoría de los perros orientales. Callado, muy sufrido. Yo pienso que por cómo los criaban a través de la historia, es un perro que si... O sea, me decís que es un perro rústico, que es un perro que se enferma poco, que se la banca todas. Si le das de comer, come. Si no le das de comer, no pide. No importa, mañana será otro día. No pide. Si le das un pedazo de pollo, lo huele y lo toma con delicadeza. No es un perro... Desesperado por el alimento. No. Es más bien desconfiado para la comida. Es más bien desconfiado. Sí, claro. O sea, va a ser un perro al que difícilmente alguien lo pueda... Si vi los tibetanos, Ariel, ¿para qué lo usaban? Ellos lo usaban para proteger fundamentalmente mujeres, niños, animales, rebaños y pertenencias, mientras los hombres salían a cazar, a buscar su... ¿Era un perro protector de rebaños? Sí, también. O sea... Y los templos. Y los templos. O sea, para que nadie viniera, no vandalizaron un templo. Un mastín de cada pared. Un mastín de cada pared. Por eso cuando entran los chinos a invadir, tuvieron que matar unos cuantos miles de... De estos que eran los que utilizaban para los lamasterios, digamos. Y la raza estuvo casi al borde de la extinción, porque terminaron con muchísimos perros. Sí, 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 exactamente. Ahora bien, también usaban para protector de rebaños. Es decir, no como el border collie que los arrea, sino como el maremano de abruzo que los cuida. Exacto. De hecho, es un perro que pelea con ese tipo de animales. Lobos, felinos de montaña. Felinos de montaña. Exacto. Leopardo de las nieves, que puede ser de ese fenómeno. Llegamos al Tíbet. Los tipos lo tenían los lamasterios, cuidaban a las mujeres y a los niños. No era un perro mascota. No, para nada. Era un perro alejado del hombre. De hecho, hoy en día, después de 100 años de socialización o de occidentalización, podríamos decirle, todavía en su ADN no tienen mascota, no tienen el ser mascota. Yo los llamo y ellos no vienen. Ahora me di vuelta, me fui y los tengo... Al lado pegado. Pegado de otras cuidadas. Es interesante lo que decís, Ariel. Yo los llamo y ellos no vienen. No, no, son muy independientes. Pero si yo me voy, me siguen. Exacto. ¿Cómo llegó al occidente, Ariel? Bueno, los primeros perros de occidente pasaron a través de la India y el protectorado británico. Los tuvieron los reyes de Inglaterra. De Inglaterra. O sea, estamos hablando de 200 años atrás. 1.870 y tantos. Bueno, es unos 150 o 200 años atrás. Exacto. El primer registro se dio en el zoológico de Berlín. O sea, lo llevaron como un animal de zoológico. El mastín del Tíbet. Un perro verdaderamente espectacular. Rarísimo. Un perro difícil de ver en cualquier lugar. Fijate que tiene un pelo espectacular. Después de los consejos vamos a ver cómo es presentar uno de estos animales en la exposición que son bastante reacios, bastante reticentes. Si son longevos, si no son longevos. ¿Para qué queremos un perro como estos? Y vamos, por supuesto, a hacer el ranking, cariño. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me corrió con el coca, chica, linda. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Cuando los hongos atacan a su perro o a su gato y nada resulta, llega Itraconazol Sobet para combatir los hongos de la piel y las uñas. Altamente efectivo contra tiña. Itraconazol Sobet es único en el mercado argentino. Laboratorios Sobet. Desde Argentina a más de 30 países. Sobet. Una buena receta. Estamos hablando del mastín tibetano, de una de las razas más antiguas y ancestrales, me animaría a decir, de todo el universo canino. Lo que estamos viendo ahora, Ariel, es un cachorro de 11 meses. 11 meses, exactamente. Entonces, ¿cuánto pesa? Y en este momento debe estar en unos 60 kilos. ¿Y el otro, el negro, es el padre? El padre, Gómez es el padre. ¿Gómez se llama? Gómez, exactamente. ¿Y este cómo se llama? Q, de barbecue, de barbacoa. De barbecue, de barbecue. Q y Gómez. Y Gómez. Ahí está. Gómez acaba de cumplir cuatro años, recién. ¿Y cuánto pesa? Y está pesando 76 kilos. Por ejemplo, ha sido de otros países con estos perros. Cuando te viene un juez internacional y te dice que le va a tocar la dentadura, Gómez es desconfiado, como todos los Gómez. Sí, en realidad están protegiendo permanentemente. E inclusive lo que es llamativo es que después de cierto horario se ponen más protectores. ¿Después de cierto horario? Después de las 6, 7 de la tarde cambia completamente la actitud del perro. Como todo perro... Se protege más de noche que de día. Exacto, sí. Sí, sí, sí. El día duermen muchísimo, descansan y de noche... Están más activos. Sí, no paran, van bien, van bien. Y no es un perro de acera, la raca. O sea, es un perro que está atento a la situación en la que tiene que actuar. No es un perro ladrador, ni que va a estar gruñendo, ni... ¿Cómo hacés con los jueces? Cuando te dicen que hay que abrir la boca. El tipo se acerca al perro. Lo tenés paradito con eso. Sí, yo preparo perros de todas las razas. Vos me conociste, presentaba Chihuahuas en toda la vida. Pero presentar perros muy chicos y muy grandes es difícil, por varios motivos. En este caso, porque es un perro difícil de manipular. O sea, uno tiene que... Pararlo, plantarlo. Pararlo para que el juez lo vea. Para que el juez lo vea en su mejor forma. Y claro, tenés que ir de atrás, hacia adelante, sin que se desarme. Controlarlo justamente en esto que estamos hablando, de que si el juez no es muy respetuoso y cuidadoso, a veces vienen de forma brusca, entonces uno le avisa. Pero tomando los cuidados básicos no hay ningún problema. Vos sabés que esta raza siempre me gustó, me pareció un imposible, porque acá en el país no había. Se dieron las cosas, las vueltas a la vida. Bueno, lo conocí a Ariel, que trajo a estos perros. Son sus mascotas, o sea, él no... Es un perro de compañía. Exacto. Son los perros con los que juegan mis hijos. Exacto, son los perros de la casa. Y bueno, la verdad tuve mucha suerte, porque a este perro le fue súper bien. De hecho, se fue a competir a Estados Unidos, que era un número uno de la raza allá. Ganó... Número uno de toda la raza. Ganó la raza en Westminster. A ver si me manca el ranking canino. Humildemente le digo, este que se fue a Estados Unidos y se ganó todo, este que es el mejor de los mundos allá. Bueno, vamos a ver. En inteligencia yo le doy cuatro patitas. Cuatro patitas, un perro inteligente. Ah, no, pero si es un perro que le cuesta aprender. ¿Quién te dijo que la inteligencia significa que aprenda rápido? La inteligencia es que sepa discernir frente a determinadas situaciones cómo debe ser su comportamiento en esa situación. Y esa cara, mirá, parece que te hubiera puesto lo que las tibetanas se ponen, las mujeres se ponen arriba en la cabeza, ¿no? Es preciosísimo. En los cuidados, una patita. Perro más rústico que esto es de peluche, directamente. Es hipoalergénico. Es hipoalergénico. ¿En serio? Claro, porque no tiene una composición proteica que pueda generar la alergia. Por lo tanto, a la salud del perro le doy cuatro patitas. En obediencia le damos dos patitas, porque no es el perro súper obediente, es el perro que, como bien te dijo Ariel, cuando vos lo llamás no viene, pero cuando te vas, va. ¿Aptitud de juego? Una patita. No es el juguetón para la casa. ¿Aptitud de alarma? Dos patitas. No es el hiperladrador. Pero aptitud de guardia, cuatro patitas y media, porque en esas cuatro patitas y media está todo lo que se implica la ancestralidad de este mastín del Tíbet. ¿Vínculo con los chicos? Me dijeron cinco patitas. Haceme la gauchada, yo no te dije nada. Hernán, sacale media patita. ¿Cómo cinco patitas? ¿Qué? Cinco patitas, Dios, no es un perro. Cuatro y media, dale. No dijo nada, Ariel. Sin condicionar. No me escuchó. Compatibilidad con otros animales, dos patitas. Compatibilidad con extraños, media patita. A los extraños, fush. Necesidad de ejercicio, dos patitas. Patologías dominantes. Acá te quiero ver. Displasia de cadera, displasia de codo, displasia de hombro. O sea, las patologías articulares. Y los estudios sugeridos, radiología preventiva. El temperamento, tranquilo. La utilidad, guardia, guardia, protección. Protección de chicos, protección de mujeres, protección de rebaños. Espacio necesario, intermedio. Es un perro que, te lo dijo Clara Ariel, a la noche está hiperactivo. Está activo, pero de día duerme todo el día. Y la esperanza de vida, 10 a 12 años. Te presenté una rareza. El Mastín del Tíbet. El perro del que se originaron enorme cantidad de razas. Cuando vos ves una enciclopedia de perros, vas a ver que tiene su origen en el Mastín del Tíbet. Tiene su origen en el Mastín del Tíbet. El Mastín del Tíbet reconoce como ser uno de los padres. Bueno, acá tenés el padre de la criatura. El padre de la especie que mayor variedad genética tiene. El perro. 550 razas entre reconocidas por reconocer que el American Kree Club, que la Federación Cinológica Internacional. Más o menos 550 y algunas dando vuelta más por allí. Gracias a la gentileza de Ariel y de Pablito. De Pablito y de Ariel. Que nos trajeron Mastín del Tíbet. Un perrazo verdaderamente. Disfrutalo. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Distribuye y comercializa Laboratorio Ruminal. Hola, soy Soledad y soy miembro de Conexión Animal, una protectora que trabaja en la ciudad de Lobos. El es falucho, tiene aproximadamente 15 años y es un viejito que fue abandonado por sus dueños en la calle y tras ser atropellado y estar unos días abandonado, nosotros nos hicimos cargo y bueno, hace ya un rato que estamos transitando su recuperación, él también espera ser adoptado. Ella es la negra, tiene aproximadamente 5 años, fue abandonada en un campo, está castrada, estamos esperando que la adopten, se lleva muy bien con otros perros, ya que convive con 20 más. ¿Qué sucede si un pez presenta puntos blancos en su piel? ¿El pez tiene parásitos? ¿El pez está desobando o es muy viejo? La presencia de puntos blancos en el cuerpo de un pez indica que tiene parásitos y debe ser desparasitado. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Momento de la despedida, momento de agradecerle que nos haya enviado su consulta a www.drromero.com.ar Allí únicamente las consultas. Gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias por estar junto a nosotros convirtiéndonos en uno de los programas más escuchados de la radiofonía argentina, en la radio más escuchada de toda la radiofonía. Pop 101.5 los domingos de 9 a 11 en Como Perros y Gatos. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.